¿Qué pedo cabezas enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a WeF de Juegos El día de hoy les voy a traer un video que me han pedido mucho el estilo de videos de hacer Vamos a ver si les gusta, si no me vale porque a mi me gustó hacerlo Entonces voy a traer muchos más Vamos a hablar sobre la historia del Resident Evil 1 Ay cabrón Para esto desafortunadamente no van a ver mucho mi hermosa cara Vamos a poner más gameplay sobre lo que está pasando Para que se sientan dentro del juego y que están viviendo todo esto en 10 minutos Cuando el juego en realidad dura como 20 horas Bueno más si eres manco O más si estabas chiquito cuando yo lo pasé por ejemplo Este juego es originalmente del Play 1 Pero vamos a usar las escenas del remasterizado En algunas también vamos a usar el del Play 1 Pero vamos a ver las escenas de la versión remasterizada del Playstation 4 Que es la que tenemos que es esta Que es este, está muy bonito Pero pues nada, a darle con el video Este comienza con un videito super noventero y de mala calidad Que nos presenta al equipo alfa de tácticas y unidades especiales super mega canijas De la ciudad mapache Mejor conocido como los Stars Y nos enseñan a uno por uno con la música de la intro de Alf La primera es Jill Valentine Hermosa y letal También abre cerraduras como una malandra cualquiera Barry Burton Un viejo panzón que solo usa un arma y con esta sale vivo de todas las que se mete Chris Redfield Una joven promesa policiaca Que después le entraría duro a las drogas en especial a los esteroides Y se va a poner mamadísimo en los siguientes juegos Y va a ser uno de los personajes principales Y le va a entrar al Mario vs Capcom Y a mi no me gusta tanto este personaje Prefiero al Leon Pero bueno X, ahí está Albert Wesker Un güerillo fresón y tarolas así como el wefere Así de pendejo está Siempre trae sus lentes No importando el viejo dicho que dice Lentes oscuros y cuarto oscuro Naco seguro Por último y menos importante Joseph Del que no sabemos nada porque ni acaba la rueda del Alf Y nos los mata un tlacuache zombie Los demás muy asustados por lo acontecido Corren lejos de los tlacuaches Hasta que llegan a una mansión muy muy sospechosa Aquí se nos revela que este equipo vino a esta montaña misteriosa y tenebrosa Para buscar al escuadrón bravo de los Stars Los cuales no contestaban ni el Whatsapp ni el Face Entonces mandaron a estos güeyes a investigar Y de paso a encontrar la razón a sucesos extraños Que estaban pasando en el monte Como la avistación de la morsa de Obedez a la morsa Y el Suicide Mouse Muy espantados del Suicide Mouse y el de la morsa Entran a la mansión para ver que pedo Y aquí empieza lo más horrible de lo horrible de lo horrible de la vida Esta cosa tan horrible Era que las personas reales y sobreactuadas que nos mostraban en este trailer Se convierten en pixeles bien culeros A menos que jueguen en el remaster Ahí si se ven galanes Dejando de lado la buena o mala apariencia de los protagonistas Wesker le dice a Barry y a Jill Que se pongan a investigar que pedo con la casa Ellos se van Pero este panzón se queda mirando un charco de sangre nomás ahí Y Jill actuando como la mujer única, diferente y empoderada que es Empieza a explorar hasta que llega a un cuarto Un cuarto oscuro y tenebroso Donde ve a un güey del equipo Bravo Al que le andan haciendo un chupetón Un zombie de ojo azul La neta yo también me dejaba si me hacía un chupetón este zombie de ojo azul Jill como la homofóbica que es Sale corriendo del cuarto y llega hasta Barry Barry siendo también muy homofóbico Le vuela la mema al zombie Y ellos salen a buscar a Wesker Este güey ya no está No hombre que curioso El único güey que no se ve bonachón desapareció ¿Por qué será? ¿Será el malo? ¿Quién sabe? Por otra parte Chris anda dando una vida de millonario por la mansión Hasta que se da cuenta de que hay zombies por todos lados Este güey ya tenía sus planes de hacer su teen creep Pero se los arruinaron los zombies En eso se descuida y lo muerde un culebrononononononon Pero neta un culebrononononononon Y se tira a correr y encuentra a Rebecca Chambers La protagonista de Resident Evil 0 Y probablemente la morra con la peor suerte del mundo Esta morra acababa de salir de su juego El primer juego de la saga Cronológicamente Y en eso llega a un bosque Y ve una mansión Y piensa que está salvada Y esa mansión era esta puta mansión Llena de zombies Y hay serpientes Y pendejos Entonces pobrecita de la Rebequita Pobrecita viene con su atuendo de vaquera Ella y Chris deciden tirarse de paro Y juegan juntos Y siguen avanzando Y van al oscurito Y ahí se quedan por un ratote hasta después Puta madre Puta enfermedad Por otra parte Jill avanza sola A través de los puzzles y enemigos Que el viejo Spencer Dueño de la mansión Puso por si algún raterillo se metía Y le quería robar sus pestillas de paracetamol Y el lonol para la espalda Después de esto Jill se encuentra al culebrononononononon Que mordió a Chris Y tienen una épica pelea Donde parece que a ninguno de los dos Les importa mucho Y solamente reciben Y tiran balas Pero si esta épica neta Miren La serpiente esta Con su instinto animal Siente que se la van a echar Y huye Así Jill puede seguir avanzando Y descubre varios laboratorios En los que existen criaturas Amorfas y peligrosas Como el sapo este Que se le envada al Toads El Sharkboy De Sharkboy y Lavagirl La planta de Super Mario Que va a entrar al Smash Y el peor y más culero Que si da miedo neta Es esta morra chueca Y jorobada Que se llama Lisa Esta era una chavita bien Se ponía lomecambé Cuando tenía infecciones Pero un día Hombrela la sometió A muchos experimentos Para desarrollar un virus Y la hicieron horrible Con una infección Que ni Silcamedic le quita También la hicieron inmune A las balas y los madrazos Pero la dejaron bien culera Se preguntarán Que es Hombrela Y no es la canción de Rihanna Es una compañía farmacéutica Mátalas callando Porque a la luz del día Ayudan a la gente Redondean en el Oxxo Compran su tarjeta De un kilo de ayuda Y donan en el cine Para los cieguitos Pero en secreto Crean armas biológicas Pinches culeros Hijos de la verga Seguro usan a los cieguitos Que les apoyan Para desarrollar su virus Después Jill va pasando Ahí por los corredores Y escucha A un wey Que está hablando Por Whatsapp Porque no tenía saldo Y escucha Que es un traidor Un traidor del equipo Los únicos dos De los que puede desconfiar Son Barry Y Wesker Porque Chris es bonachón Y se va a poner mamado Y esta piensa Que es luego luego Barry Porque está panzón Y le da asco Neta Jill Neta Que desconfías de Barry El panzón En vez de Wesker Que el que se ve malo Literal Que es un malo de mierda Al avanzar Nos damos cuenta Que nosotros estábamos mal Y que esta mora Si es hija de Sherlock Holmes O algo Porque a pesar de que El más malo Suciera el Wesker Y te lo dice en la cara El Barry Borton Es su lame botas Sin embargo No se las lame por gusto Las botas Lo hace porque estaba amenazado Le dices que no hay pedo Y que si no Te lo vas a extorsionar tú Entonces a este wey Le da miedo Y te ayuda baleando Al Wesker Este wey así Bien bien ardilla Libera a un monstruo Llamado el Tyrant Que es el arma biológica Más cabrón hasta el momento Diseñado para matar A los stars Muy convenientemente El toto del Wesker No se da cuenta Que él también es un star Y se le olvidó borrarse De la lista del super Del Tyrant Así que este cabrón Procede a meterle Un zape de Don Ramón Y lo mata Jill viendo que el mayor poder Del Tyrant Era dar zapes Se los esquiva Y le mete unos plomazos Hasta matarlo O eso cree ella Después se encuentran A Chris y a Rebeca Que estuvieron desaparecidos En lo oscurito Y cuando les empiezan A preguntar Que hicieron en lo oscurito Convenientemente De nuevo Les habla el Brad Que es un maricón Que se fue en el helicóptero Al principio Que ni lo mencioné Por marica Puto traidor marica Este wey les dice Que si fue muy maricón Y que viene de regreso Y que lo perdonen Por favor Y les pone el video de ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Si te he fallado Te pido perdón De la única forma Que se abriendo Las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Yo solo quiero Tu amistad Al final Estos chavos Lo perdonan Porque les puso El video de ¿Me perdonas? Y Rebeca Muriéndose de pena Porque le iban a descubrir Sus cachonderías Dice que va a activar La autodestrucción del lugar Los demás le dicen Que sobres Nos vemos en el techo Ya en el techo Les brinca el Tyrant Metiendo zappes Por doquier Siendo su primera víctima El Chris El Tyrant Muy enbregado Y viendo que los zappes Ya no tienen ninguna función En su vida Adquiere una nueva habilidad La cual es Embestir Como jugador De fútbol americano Estas embestidas perronas Le acaban dando a la Jill Y al Barry Borton Varias veces La balacera sigue por un rato Con música de Dragon Ball Z Hasta que el Brad Se le prende el foco El wey del helicóptero maricón Y les avienta un lanzacohetes Porque ese wey No se lo pudo aventar Desde el helicóptero Porque es maricón Así Cuando ve caer el lanzacohetes Chris Lo agarra Y le revienta uno al Tyrant Para que así explote Como si fuera un cohete Así literal Parece paloma Cuando truena Nada más se hace cenizas Y muere Todos los demás Se juntan Se felicitan Se abrazan Se dicen feliz año nuevo Feliz navidad Que es lo que se dice En estas fechas Y se escapan Después de esto No se imaginarían Que los zombies Si se pelaron A pesar de que tronó Toda la mansión Y llegaron a Raccoon City Para hacer todo lo que pasa En Resident Evil 2 Pero pues bueno Cada vez de enchufe Muchas gracias por ver el video de hoy Espero que les haya gustado mucho La historia del Resident Evil 1 Esto fue para prepararlos Para el siguiente Resident Evil Que va a estar muy bueno Que es el remake Lo vamos a tener aquí Desde el día 1 Vamos a hacer un especial De Miello Para que lo vean por ahí Les voy a avisar bien Cuando, como y que pedo Si quieren la historia Del Resident Evil 0 O la del 3 En lo que sacan el remake Díganme para que se las traiga Si quieren historia de otros juegos Díganme para que también Traiga historia de otros juegos Díganme si les gustó Este estilo de video Si creen que está chingón Si creen que está feo Si creen que puedo mejorar en algo Díganmelo Yo traté de hacérselos ameno Y que si les contara la historia Net Si tienen alguna duda Pónganme en la descripción Los amo Los quiero un chingo Estén muy bien en su casita Los amo Bye